Señoras y señores de armas, debemos sembrar a Chávez, como lo hemos venido haciendo en estos últimos 10 años. Sembrarlo en cada cuartel, en cada aula de clase, en cada patio, en cada depósito, en cada tanque, en cada buque, en cada avión. Sembrarlo, pero sembrarlo no con una pancarta, una figura, una imagen, mucho más allá de eso. Sembrar a Chávez, porque, lo repito, nadie en este mundo, nadie, podrá sacar a Chávez del corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie. Cuando mi comandante Chávez andaba por el mundo desmontando los códigos del consenso de Washington, desmontando los códigos del unipolarismo global, neoliberal, cuando andaba por ese mundo con su voz, trepidando entre adversarios, entre enemigos, ahí estaba la bandera de la libertad de la independencia. Entonces, nosotros hoy ratificamos a 10 años de este pequeño viaje que vamos a dar en los próximos minutos, acompañando el sable de mi comandante Chávez, su sable de comando, su sable de oficial, y su daga de cadete, que para nosotros, para la familia militar, significa mucho. Vamos a ir detrás de estos símbolos de manera simbólica, pero cada paso que demos, cada kilómetro recorrido, tendrá que ser una reflexión y una cuota más de compromiso por la libertad de nuestra patria, por su independencia, por una patria que no se deja mancillar por los imperialismos y no se deja atropellar por los poderes fácticos del mundo global de hoy.